Rocío Rocío Deja ya de mirar atrás Rocío Tu cuerpo vuela Hasta alcanzar el mar Seguro llegarás a mí Porque un vacío me quedó Después de navegar Un largo río Y tú como Rocío Me llegaste Rocío Quiera te llevar Hasta donde llegarás Y el frío De ti Rocío Se alejará Cada vez más Seguro llegarás A mí Si siento el frío De tu amor Y te perdonaré Por ser tu Rocío Porque como Rocío No llegaste No llegaste Porque tú siempre has sido así Y el viento sobre tu favor Y dejarás atrás Lo que has vivido Con la seducción El aire ¡Gracias! ¡Gracias! Espere ¡Gracias! Gracias por ver el video.